Ahora les vamos a contar que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la DIRCOTE alertaron varias veces a los militares sobre los planes de los grupos narcoterroristas en el BRAEN y un posible ataque para las elecciones. Según la República, la comunicación sobre presencia senderista en Santo Domingo de Acobamba, en el Valle de los Ríos, Apurímac, en Imantaro, donde se produjo el atentado que terminó con la vida de ocho soldados y dos civiles, data del 8 de marzo de este año. Nuestra corresponsal en la zona, Paola Collazos, informó que el ataque fue a dos patrullas con 14 militares por una columna terrorista al mando de Julio Pucaniaui y Julio Chapo, quienes han reemplazado a los terroristas abatidos Alejandro Borda, alias Alipio, y Martín Quispe Palomino, alias Gabriel.